Quetzal hace sus videos con cariño, así que si te gustan puedes comentar y suscribirte, o me encargaré de que Mario vaya a tu casa y te dé tu merecido. En serio. Agarrame el Joystick Paralelo Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agarrame el Joystick Paralelo, donde estoy jugando con Chutmare. Uy, se me volvió el nombre del juego, The Legend of Zelda A Link to the Past. Muy bien. Como se podrán dar cuenta podremos... Uy, un cangrejito que suelta rupis, excelente. Como podrán recordar en el capítulo anterior, agarramos... Bueno, agarré ese guantecito para tomar estas piedras gigantes, que si... Oh, weón, una cueva secreta, no me había fijado. A ver qué hay, a ver, a ver, a ver. No se ve muy prometedor que digamos. Mmm, rupis, rupis. Bueno, igual sirven. Eh, cacha la cueva al este del lago Hylia. Cosas maravillosas y extrañas viven en él. Gracias, no me serviste de nada. Ah, vayámonos luego. Ya. En este capítulo espero por lo menos llegar... Concha, es muy treculeado. Eh, por lo menos llegar al... Al santuario, al palacio de la montaña de la muerte. Que, si se recuerdan, es la que está... Aquí arribita. Ahí. Ahí es donde tenemos que llegar, a la montaña de la muerte. Vete. Vete de acá, mierda, ya. No puedo... ¡Mierda! Cagaste, eh. Dame cinco flechas, muy bien. Ah, puta la wea, weón. Ya, ahora sí. Con la mitad de la energía y todo. A ver, creo que era por aquí, si no me equivoco. El camino más rápido. Ah, ahora que lo recuerdo, tengo que ir a buscar las malditas ual... Las malditas ual... Ualetas, weón. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué chucha, weón? ¿Ese oro es un qué? ¿Un hechicero? ¿Un mago? ¿Qué cresta? Whatever. Vayamos a buscar las putas ual... Ualetas, ¿ok? Y creo que aquí entré y no hay salida. Así que, ¡ah, la mierda! Vengámonos pa' acá. Esa es to' pa' acá. Ah, no. Ahora que lo recuerdo, era para acá, donde está la ciudad, ese pueblito, donde creen que yo secuestré a la princesa. Exacto, acá arribita. Tengo que ir. Y tengo que volver a la entrada principal del palacio de Hyrule. Porque allí nos debería estar esperando nuestro siguiente destino. Así que vámonos corriendo, para no perder tiempo. ¡Ah, qué piú! ¡ tąsa! ¡A también! ¡A también! ¡A también! ¡Algo más! ¡Date de nuevo! ¡A también! ¡Arame! ¡Arame! Corazón, corazón, corazón Eso lo necesito demasiado Muy bien Nuestro siguiente destino está por aquí Aquí está esta brujita Recuerda esta brujita que le entregamos un hongo Con olor a frutas podría igual Dice gracias a un... De nuevo me vuelve a decir que tengo que volver pronto Para algo bueno Por la chucha, vieja culia Se demora caleta en hacer la guay Ah, sí, aquí descubrí que este desgraciado Me puede rellenar la energía Eso es excelente Sobre todo ahora que tenía la mitad de la energía En fin Donde nosotros tenemos que ir es para acá arribita Ya que podemos pasar, ya que tenemos el guante de la fuerza Si escuchan algo de ruido Ruido en el ambiente es porque tengo las ventanas abiertas Realmente acá en Santiago Últimamente está haciendo un calor de la concha Su madre Acá abajo no hay nada Bueno, supongo que es para acá Así que vámonos Aprovecho de enviarle un saludo a la gente que me sigue A mis... A mis... A mis colegas let's players Corazoncito Bueno, la maldita gualeta está por acá arriba Así que hay que ir a buscarla Bueno, no sé si escucharon que por afuera pasó un flight con su música de mierda ¿No es cierto? Para la gente que no sabe Bueno, los flightes acá en Chile son la gente marginal sin educación Concha culo Eh, a los cuales en México los llaman los... Los nacos Mierda, me caí al agua Aquí se llaman flightes, ¿ok? Eso es La gente que no tiene educación Que le gusta escuchar reggaeton y toda esa tontera La gualeta está para acá arribita Y aquí... Oh, concha, tu madre está temblando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah, un monstruo gigante, mierda! ¿Qué quieres, pequeño hombre? ¿Tienes algo que pedirme? Sí, quiero las gualetas, po, weón Pero... No doy así... Así como así, las gualetas Las vendo por 500 rupis El par ¿Qué quieres? ¡Pagar los 500, po, weón, novio! Ok, aquí viene un par de gualetas Y ya te daré no sé qué chucha Excelente, tenemos las gualetas Tesora Con esta podrás estar capacitado para nadar incluso en aguas profundas Por ejemplo Mire, estamos nadando, ya no nos caemos Y ahora tenemos que venir para la cascada que está aquí abajo Para poder regresar por donde nos vinimos Pero antes, aquí nos espera un pequeño regalito Es un cuarto del corazón Muy bien Y ahora nos vamos de nuevo para abajo Nadamos ¡Niam! Y nos vamos de vuelta por donde vinimos A todo esto que hay para allá que no he visto Ni una mierda Bueno, vamos para allá O sea, de vuelta para acá Si tenemos que devolvernos Y de vuelta Ay, ya, chao Ah, y ahora Si se fijan en el mapa Estamos aquí Bastante cerca de la montaña de la muerte Eh, pero El conchetumare Cangrejo culé Estos son los que me quitan caleta de energía Eh, pero Este monstruo marino Que nos dio las gualetas Nos dio la habilidad de poder teletransportarnos en el agua ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si se fijan aquí hay un agujerito por el cual No sale ningún monstruo A diferencia del que está allá arriba Eh, entonces ¿Qué significa eso? Que nos podemos teletransportar Y a donde llegamos A la mierda del mundo Se fijan Antes estábamos acá arriba Y ahora llegamos acá Y eso de que no sirve De nada No, en realidad Si nos sirve de algo Nos sirve para cortar bastante camino Aquí hay una pequeña cuevita Que realmente no recuerdo que había Lanza algunos rupees Y tus deseos Seguramente se volverán realidad ¿Quieres tirar algunos rupees? A ver ¿Tiramos algunos? Sí, ya ¿Cuántos quieres tirar? 5 o 20 Ya, 20 total Las guasas son TRL fáciles de recuperar Felicidad incrementada 20 rupees en total Tu felicidad es 20 Te volverás feliz por Cada paso, dice Para tu referencia Hoy tendrás Gran suerte A ver, po ¿Qué tan grande será la suerte? ¡Ay, una pieza del corazón, weón! Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero En fin Y aquí nos volvemos para arribita Aquí hay una cueva No sé realmente ¿Qué hay acá adentro? Creo que ya entré Pero no estoy seguro Sí, ya entré Y a ver ¿Qué podemos comprar? Busqué esta cosa de 150 Quiero saber ¿Qué es esto? Ah, la medicina de la vida Excelente Me servirá para recuperarme Nunca está de más tenerla Digo yo A ver qué tengo Tengo un hada ¿Verdad? Que la capturé Y abajito la medicina de la vida Muy bien Vamos a usar el Boomerang Por si acaso Y acá abajito Ah, está ese hechicero de mierda No voy a entrar Porque es realmente inútil Aquí Ok, sí Ya me acordé Tenemos que ir para acá arribita Y tenemos que ir de vuelta Al palacio de Hyrule Que era para acá Esto de tener que acordarse De los De los Mapas Y todas esas tonteras Me vuelve Me desespera Pero tenemos que ir para acá Y vámonos corriendo Antes que nos maten Muy bien Aquí no hay nada importante No Conche Tumare Déjenme sacar la piedra Ni una mierda Awesome Así que nos vamos Lo más rápido que podamos Al Palacio de la Montaña de la Muerte Que realmente No recuerdo Por dónde llegar Pero lo más probable Es que vaya acordándome En el camino Sale mierda Sale 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 Ok, gracias A ver Bye Bye Entremos acá Ya que Que chucha No No voy a entrar No Si no me va a ir a dejar A quizás Donde Ya Veamos por dónde Llegamos al palacio De la Montaña de la Muerte Ah, era acá arribita Ya Me acabo de acordar Ok, muy bien Necesito corazones Oye, necesito corazones Puta Ninguno me da No entra a la Montaña de la Muerte Sin el permiso del rey Media weao En rey culiao A ver A ver qué hay para acá arriba Solo por curiosidad Voy a ver qué hay acá arriba Plantas, plantas, plantas Plantas Que chucha Hola Que salvo Una niebla misteriosa Recientemente cayó Sobre el bosque Tenemos que ser cuidadosos Una neblina Seguramente no es nada Pero se siente Algo extraño Mientras cortamos este árbol A ver No puedo chocarlo Buen, qué chucha Ah, whatever ¿Qué hay aquí? La casa de Lumberjacks ¿Qué chucha? ¿Quiénes son esos weón? A ver, a ver A ver Veamos si hay algo interesante A ver Eh, aló Aló, hay alguien Eh, corazones Me van a servir Qué chucha, bueno Aquí no hay nada Nada No sirvió de nada Venir para acá Así que no importa A ver si encuentro algo en las plantas De más que me encuentro algo Rubí Uy, una cueva A ver qué hay Esta curiosidad me está matando Voy a terminar recorriéndome Todo lo que no necesito recorrer Uy, una mitad de corazón O sea, un cuarto que diga Ah, cómo lo saco No sé Seguramente más adelante A encontrar Ya, pero Vayamos a lo nuestro Tenemos que ir a la montaña de la muerte Así que sacamos esta piedra de mierda De acá Uy, salió otro Otro cangrejito O no sé qué chucha Que nos da rupis Uy, no sabía Que con el boomerang Podía traer las cuestiones Eso es muy bueno Au, concha Aquí está muy oscuro Veamos con qué nos encontramos Murciélagos Murciélago más Murciélago concha Un hoyo Bueno, supongo que para acá no es Para acá sí Creo, creo ¿Qué onda? Viejo culiao, ¿qué onda? No sé quién eres Pero si vas a la montaña A la montaña Te... Me llevarás contigo Perdí mi lámpara Ah, viejo culiao Terrible pavo Ya Tener que andar con los viejos Cuidado con tus pasos Hay unos hoyos en el piso No, me voy Cachai que No los había visto Muchas gracias Viejo culiao Puedes doblar aquí a la derecha Joven hombre También vas a la montaña Para buscar el poder dorado Aquí adelante hay una montaña Llena de monstruos Mucha gente Se ha desvanecido En esta montaña Mientras ha estado buscando El poder dorado No quiero molestarte O sea, no No quiero darte No quiero incomodarte Así que por favor No te involucres En un mal En un viaje tan loco Me dijo que doblara a la derecha Y yo lo primero que hice Fue doblar a la izquierda Muy bien Porque por A la izquierda Ni ninguna hueva Pues sí que supongo que Este viejo tendrá la razón Ahora aquí a la derecha Sabes Tengo una nieta Que Tiene tu edad El rey la llevó al castillo Y nunca regresó Eh Secuestrar a esos No sé qué chucha Debe ser parte Del plan de los magos De los hechiceros Ah, no sé qué chucha De poder de los descendientes Concha, tu madre De los hombres sabios Descendientes Tanto que hablan De los hombres sabios Esos buenos Ni siquiera salen En ningún lugar Uy Ah, concha Oh, qué chucha Están cayendo rocas Déjame pasar Mierda Eh Con qué chucha Maidens No sé qué chucha Es eso The missing maidens Ya, qué chucha Ya no importa Ya, ya Ya te hablé demasiado Gracias por tu amabilidad Eh Con un hombre viejo Como yo Quiero darte esto Es un transportador mágico Incrustado en un espejo Tenemos el espejo mágico Este espejo Es azul Claro Y hermoso Sentirás como que te lleva A otro mundo Ya Concha rocas Culiat Uh Que esas rocas Me van a matar En cualquier momento Ya, y tú viejo Para completar Necesitas Oh, gracias mierda Por fin me serviste de ayuda Gracias, muchas gracias Muchas, muchas gracias Así que veamos Más murciélagos Ouch Más murciélagos Concha Aquí es la única Salida de la cuevita Así que sumo Que es por acá Uy, de nuevo De nuevo oscuro Por la chucha Murciélago culiado Murciélago culiado Un rubí ¿Qué hay acá? Otro 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 jarro Y es Cinco rubis Y aquí hay una salida Qué chucha Excelente Volvimos a salir a la montaña Y caen las rocas Por la chucha Salgan de aquí Mierda Qué chucha Buen ¿Por qué se transforman en piedra? Ah, concha 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 Déjeme pasar por la chucha. Déjeme pasar, pedazos de mierda. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah, rocasculia! Cae acá un puente, weón. ¿Y qué hay? ¡Concha, tu madre! Ok, eso fue estúpido. Ya. Y ahora hay que tener cuidado con las rocas solamente. Y con los desgraciados. ¡No, concha! ¡Concha! ¡Concha, que me matan! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda! ¡Uh, me salvé! Voy a volver con el viejo solo para que me recupere. ¡Concha tu madre, weón! ¡Casi muero! ¡Ah, pero wait, wait, wait! Si compré esto, fue por algo. Ya, ocupémoslo, ya. Muy bien. ¡Oh, menos mal que la compré, weón! Ya, vamos. ¿Qué hay que decirse aquí? Esta cueva te llevará de vuelta a Kakariko Village. No quiero volver a Kakariko Village. Quiero llegar a la Montaña de la Muerte. Y precisamente por eso estoy subiendo. Y acá se ve hacia abajo, excelente, se ve todo. Todos se ven tan chiquititos. Se ven como hormigas. ¡Oh, hay un cuarto del corazón! Eh, ya. ¡Ah, ya me acordé cómo sacar este cuarto! Aquí hay una maldita, un maldito transporte hacia otro mundo. Que realmente me trae un dolor de cabeza porque es desesperante. Aquí Link se transforma en un conejito, weón. En un conejito donde todo es hermoso, nada hace daño, dice. ¿Quién eres tú, señor conejo? Este mundo es como el mundo real, pero... ¡Ah, qué chucha! Puedes volver aquí a tu forma original. ¿Qué quieres? ¿Tienes algo que decirme? Vine acá por el poder dorado, pero... No puedo volver al mundo real. ¡Ah! Estos son los weones que se vinieron al mundo... Que vinieron a buscar el poder dorado y... Con razón se desaparecieron los weones. Ya. Aquí tenemos que ocupar el espejo que nos dio el viejo. ¿Para qué? Para volver a transformar, o sea, a transportarse al mundo real. Y acá obtenemos el nuevo cuarto del corazón. Así que tenemos una mitad de un corazón. Y acá nos venimos para acá. ¡Y hemos llegado al palacio! De la montaña de la muerte. Muy bien. Como se podrán dar cuenta ya hemos llegado al palacio de la montaña de la muerte. Y vamos a encontrar el tercer pendiente que nos llevará a encontrar la espada maestra. Muy bien. En el siguiente capítulo vamos a entrar en este palacio. Y ver qué nos espera. Muy bien. Así que muchas gracias por ver por hoy. Recuerden suscribirse, dar pulgar arriba, recomendarme, etcétera, etcétera. Si les gusta este programa ustedes sabrán qué hacer. Por amor a los videojuegos. En fin. Ah, sí, les doy un pequeño aviso. El señor, mierda. El señor Super Paper Mario X quiere ganar un concurso en un evento en el cual tiene que juntar en Facebook tanta cantidad de me gustas. Así que les voy a dejar el link en la descripción del video para que entren a esa página. Es un evento en el cual ustedes le pueden dar me gusta a la publicación de Super Paper Mario X. No entiendo ni una mierda, aquí podemos usar el libro. Donde ustedes le pueden dar me gusta a la publicación de Super Paper Mario X y ayudarlo a ganar no sé qué, pero va a ganar algo. Levanta la espada maestra y obtendrás la magia del éter. Gracias, no me sirvió de nada. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo donde entraremos al Palacio de la Montaña de la Muerte. Y desde acá que... Concha tu madre. Y desde acá que les dice... ¡Haya chao! ¡Haya chao!